Muchas gracias, compañero de control principal, Diable, como habla Televisión Digital a esta hora de la mañana. Hay buenas noticias para los usuarios del transporte urbano de la ruta Flor del Campo-Mercado. Después de varios días de estar paralizados por el terrible cobro de impuestos de guerra, pues hoy han reanudado su operatividad y como pueden ver ustedes ya los buses que les han mostrado José Oseguera están saliendo desde aquí, desde la terminal de la Flor del Campo, hacia el mercado y haciendo el recorrido que les corresponde a ellos que tienen autorizado ya llevando a todos los pasajeros que de este sector están saliendo. Así es que, gracias a Dios, se ha llegado a un acuerdo. Como ustedes pueden apreciar, ya los buses están saliendo, están movilizando. Poco a poco están llegando los pasajeros, se suben al bus y una vez que ya tienen el cupo deseado o la ocupación deseada, pues los buses ya salen desde este sector de la Flor del Campo hacia el mercado, dejando las personas por la ruta que les corresponde. Así es que hoy operando con toda normalidad, después de superar este impase terrible que vive el transporte en el país, y no solo el transporte, sino que muchos sectores, muchos rubros están de rodillas ante el cobro de extorsión. Así es que Flor del Campo-Mercado se ha reanudado esta ruta, está operando con toda normalidad y eso es bueno para los vecinos de este sector y también para los operarios del transporte. Nuestro contacto a esta hora de la mañana, junto a José Oseguera, Gerson Ávila y Lester Mónico Licona, retorno con ustedes al control principal de Hablecomabla, Televisión Digital.